De hecho, es una de las razones por las que López Obrador está llamando a un gran circo, porque no podemos llamar realmente una marcha lo que va a hacer López Obrador. Es un desfile que organiza, fíjense qué absurdo, es un desfile que organiza López Obrador, al que convoca el mismo López Obrador, básicamente está pidiéndole a sus subalternos que lleven gente para vitorear a López Obrador, para que lo acompañen a caminar a donde va a dar un discurso el propio López Obrador, para echarse porras a sí mismo el propio López Obrador. Es kafkiano, es bastante bizarro lo que estamos viendo. Todo por un capricho, todo porque el presidente está enojado porque hubo una marcha para defender a la democracia, una marcha en la que, claro, yo fui a la marcha en defensa de la democracia, una marcha que tuvo, creo que, según los últimos cálculos que vi, de personas que fuimos a la marcha, como 800 mil personas, más de 800 mil personas, y el presidente se molestó mucho porque hubo personas, tantas personas en la calle manifestándonos en favor de la democracia. Se enojó tanto, yo pocas veces lo había visto con tanta ira y con tanta rabia desde Palacio Nacional, que ya ve que estuvo días y días y sigue insultando a los ciudadanos porque salimos a defender a la democracia. Y es tan infantil y tan frívolo el presidente López Obrador que lo que se le ocurrió fue hacer otra marcha, pero pues es organizada desde el gobierno, imagínense contra quién, contra qué va a protestar, contra sí mismo. Y para colmo, el berrinche este del presidente de hacer, de convocar a un mega desfile para que todos sean víctores y a echarle confeti a AMLO y echarle confeti a su corcholata, a Claudia, pues desgraciadamente nos está saliendo muy caro a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya desde que el presidente dijo en su mañanera que él iba a hacer una gran marcha, sin mencionar, fíjense qué mentiroso el presidente, él había dicho que el día que hubiera 100.000 personas o más en las calles protestando contra su gobierno, él había dicho que iba a dejar el cargo, que iba a dejar la presidencia, pues no volvió a decir ni una sola palabra de esa promesa. Otra promesa del presidente López Obrador que echa por tierra, que desconoce, de la que de repente no se acuerda y pues no cumplió. Ahorita, después de que hubo más de 100.000 manifestantes, si el presidente fuera un hombre honesto, si el presidente fuera un hombre de palabra, pues ya debería estar dejando el cargo. Pero no solo no lo hizo, sino que está convocando a este desfile gigantesco para que le aplaudan, porque pues tiene la piel tan delgadita, está tan dolido porque no pudo convencer a la gente, que hizo que todo el gobierno federal y que los gobernadores de Morena en todo el país y que los alcaldes de Morena en todo el país y que todo el partido que vive de recursos públicos para todos ya no hay ni existe ninguna prioridad que el desfile del presidente. Imagínense el costo que es para los ciudadanos tener al gabinete en pleno, a la secretaria de Seguridad Pública, al secretario de Hacienda, al de Comunicaciones y Transportes, en fin, al de Agricultura, todas las áreas que compone el gabinete. La prioridad ya no son los problemas del país según las áreas que les correspondan. Todos los gobernadores no tienen en este momento como prioridad a atender los problemas de los ciudadanos en salud, en la inseguridad y en la economía, que son los tres más graves problemas, valga la redundancia, que estamos sufriendo los ciudadanos. No, ahorita todo eso no es prioridad. Ni para los gabinetes de los gobernadores tampoco es prioridad. Lo único que les importa al gabinete del presidente, a los gobernadores, a los gabinetes de los gobernadores, a los presidentes municipales de Morena, lo único que les importa es cumplir con la cuota de acarreados que les ha pedido presidencia. Es cumplir con llevar, a algunos les tocan mil personas, a otros les tocan dos mil, a otros les tocan diez mil personas, a otros les tocan llevar veinte mil personas. ¿Cómo los van a movilizar? Con nuestros impuestos. Los mexicanos vamos a tener que pagar ese dineral que va a costar el desfile para el presidente. Un desfile que lo único que pretende es echarle porras al presidente para que él se sienta querido, para que él se sienta apreciado, para que él se sienta el mero mero y que todavía la hace, que todavía lo quieren, para que se sienta aprobado. Imagínense lo que nos cuesta a todos los ciudadanos, porque no es nada más el dinero del acarreo que es transportación, es la renta de los vehículos o usar los vehículos del gobierno, la gasolina, la comida. Todo eso nos va a costar el gran desfile para el presidente. Además es lo que comentaba hace un momento, que la atención de los supuestos servidores públicos pues ya no está en la necesidad de los ciudadanos, está en lograr cumplir cuántas personas tienen que llevar al desfile. Es un costo altísimo para los ciudadanos, porque ahorita resulta que todo puede esperar, hasta los problemas más graves, porque ellos, lo único que les interesa es poder decirle al presidente que ellos llevaron miles y miles de personas. Vamos a ver en ese desfile un concurso de lo más servil, porque ese desfile es un besamanos callejero gigantesco, un besamanos literalmente. Todos, para empezar, las corcholatas pues van a competir a ver quién es más servil, a ver quién se agacha más ante el presidente. Y los gobernadores, a ver quién es más servil, van a competir a ver quién le llevó más gente. Todo pagado con el trabajo de todos los ciudadanos. Carísimo nos sale el ego del presidente, carísimo nos sale el berrinche del presidente, porque hubo más de 100 mil ciudadanos protestando en defensa de nuestra democracia. Es la vergüenza que debería darle al presidente tener tantos ciudadanos en defensa de la democracia. Pero pues no tiene vergüenza, ya vimos que no tiene vergüenza el presidente López Obrador. Para empezar, no se fue, como prometió, y ahora está tan enojado que nos va a cobrar a todos los ciudadanos su gran fiesta de servilismo. Qué espectáculo tan denigrante el que vamos a ver. Los acarreados que van a ir, pues imagínense cómo se sentirán de comprometidos, amenazados porque les van a quitar dinero o les van a quitar hasta el trabajo si no van y le gritan a López Obrador que es el rey del mundo. Y luego los funcionarios públicos compitiendo entre ellos, usando nuestro dinero para decirle yo te traje más gente, aquí hay un convoy del Estado que usted quiera gobernado por Morena. Bueno, gobernado es un decir porque en realidad se sirven de los ciudadanos en lugar de servir a los ciudadanos. Todos le vamos a pagar este gran desfile denigrante al presidente López Obrador porque tiene el ego golpeado. Así que ese día se está convocando para que los ciudadanos que queremos defender a la democracia nos vistamos de rosa y blanco en apoyo a la democracia y pues en contra de lo que quiere hacer López Obrador. ¿Qué quiere hacer López Obrador? Se lo voy a explicar de una forma muy 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 simple. El presidente López Obrador se quiere quedar con el INE. Quiere que el INE dependa de su gobierno para poder hacer trampa en la siguiente elección presidencial. ¿Y por qué quiere hacer trampa en la siguiente elección presidencial? Pues porque ya se dio cuenta que no va a poder ganar su corcholata, Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué se dio cuenta de ello? Pues porque ya los ciudadanos le han pasado reportes que indican que la mayoría de los ciudadanos ya están conscientes de que su gobierno salió corruptísimo, corruptísimo. Vaya, la estafa maestra que fue bandera de campaña de López Obrador se quedó chiquita comparada nada más con el caso de Segalmex. Entonces, él sabe que los ciudadanos pues nos dimos cuenta todos de que eran mentiras lo de lo de la honestidad y que los ciudadanos estamos sufriendo en todas las áreas desde los que viven en el campo hasta las ciudades y sabe el presidente López Obrador que si él no controla al INE para hacer trampa sabe que la banda presidencial se la va a tener que entregar a la oposición y si algo si algo no respeta López Obrador es perder así que por eso está dando ese manotazo de autoritarismo brutal manotazo para decir me traigo al árbitro y él quiere manejar al INE a través de su gente obviamente es un retroceso brutal lo ha dicho lo han dicho organismos internacionales bueno hasta la Iglesia Católica lo ha señalado con toda claridad la Iglesia Católica ha puesto en duda el criterio de quienes apoyan esa barbaridad de quedarse con el INE porque le llaman reforma electoral pero pues no es una reforma electoral es un retraso electoral y todo para hacer trampa creo que esto es la muestra más grande y la confirmación el ejemplo más grande de que en realidad el presidente López Obrador y su gente son los más grandes tramposos que hemos tenido en el poder y mire que los estoy comparando con tramposos de antes que tienen lo suyo es este caso de México este caso de Morena va a pasar a la historia porque hemos visto como los que llegaron con esa bandera de ir contra la corrupción y de primero los pobres resultaron los peores los más deshonestos los más corruptos los más negligentes y el presidente López Obrador no es el presidente de los pobres es el presidente de la pobreza es el presidente que ha traído una enorme miseria a nuestro país hace unas semanas estuvieron en el Senado compareciendo personas del gabinete de López Obrador y horas estuvieron compareciendo algunos que tienen que ver con áreas de la economía y horas y horas hablando y hablando y no pudieron explicar nunca por qué en la llamada economía moral que así le dice el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum así le dicen a su nueva economía economía moral por qué en ese término absurdo de economía moral por qué han producido más miseria y por qué hay más personas en pobreza y miren que sudaban la gota gorda ahí en el Senado y era un palabrerío e insistían y ya sabe usted hablan igual que el presidente repiten las frases del presidente como Claudia Sheinbaum pues ya no sabemos cómo habla ella porque imita el tono del presidente y habla con las frases del presidente se funde y se confunde con la forma de ser del presidente así teníamos a estas personas en el Senado miembros de su gabinete que no hallaban no hallaban cómo explicar y es que mire usted así de fácil el presidente López Obrador y Morena prometieron combatir la pobreza y en lugar de eso qué pasó hay más personas en pobreza que antes hay más personas en pobreza alimentaria más que antes y en términos generales bueno particulares también hay más miseria en el país entonces no es el presidente que puso como prioridad combatir la pobreza no el resultado que nos dio es exactamente lo contrario en lugar de combatir la pobreza le ha dado a México más pobreza y en este fracaso en conjunto con el fracaso en el área de salud que él prometió mejorar el sistema de salud y nunca habíamos estado tan mal en el sistema de salud nunca había habido una crisis de medicamentos como ahora nunca había habido tantas recetas que no se surten que los hospitales públicos le dicen a la gente pues no tenemos los medicamentos y hágale como quiera y la gente se va con su receta nunca habíamos tenido una crisis de salud como la que hay con Morena y nunca habíamos tenido una crisis de inseguridad tantos muertos como con Morena y para colmo tantos feminicidios tantos ataques a las mujeres tantos casos de mujeres que han sido violadas asesinadas secuestradas tratadas como si fueran de trapo las mujeres por eso por toda esta concurrencia de factores que ha resultado trágico para nuestro país por eso está más desesperado el presidente por hacer un gran desfile para que parezca que mucha gente lo apoya pero ese gran desfile al que está convocando pues en realidad es no es más que una fiesta que le vamos a pagar los ciudadanos para que él siga engañando a otros ciudadanos es de una este capítulo en la historia de nuestro país es es aberrante pero vamos a vamos a tener un nuevo rumbo para el país vamos a salir del hoyo en que nos metió Morena seguro que sí poco a poco cada día es Gracias por ver el video.